Esa mujer te encanta, pero te diste cuenta que ella te ve solo como amigo y quieres cambiar esa situación. Hoy te cuento cómo. Recuerditas, bienvenidos a mi canal, soy Kali. Y el día de hoy miércoles les doy la bienvenida a este canal, Kali Amor y Romance, donde vamos a tratar muchos temas de amor, amor propio, cómo atraer el verdadero amor a tu vida. Así que recuerda que si quieres hacer que una mujer se enamore de ti, debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy, como siempre, les recuerdo que si aún no forman parte de esta familia, pueden suscribirse al canal dando clic en el botón rojo de ahí abajo y activando la campanita de notificaciones para que ahora sí, en este 2022, no se pierdan ningún videíto que subamos y así puedan estar al tanto de todos los temas que vamos a tratar a lo largo del año. Por supuesto, también pueden seguirme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba Kali Amor y Romance. Ahora sí, bienvenido miércoles, ombliguito de semana. Vamos a tratar un tema muy interesante y que me han pedido muchísimo ya desde el mes de diciembre. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo salir de la zona de amigos, cómo hacer que esta situación que ya te pusieron en la friendzone cambie para que tú puedas enamorar a esta mujer. Muchos dicen que el caer en la zona de amigos, el hacer que ella te vea solo como un amigo, no es tu culpa, sino que son situaciones inevitables que a veces van a suceder. Bueno, aquí no se trata de buscar culpables o no culpables, pero déjame decirte que si estás en la zona de amigos, de alguna manera es porque tú lo permitiste. Sí tienes cierta responsabilidad de eso y sí está en tu control a veces el no caer en la zona de amigos. Déjame en los comentarios si te interesa un video en cómo evitar caer en la friendzone, cómo evitar caer en esa zona de amigos, que ella te vea solo como un amigo cuando lo que tú quieres es enamorarla. Y es que en realidad muchas veces tú no sabes cómo funciona esto de la zona de amigos y sin querer queriendo terminas haciendo cosas que te llevan a ser encasillado en la zona de amigos, en esa friendzone. Y realmente tú dices, pero me encanta, Kali, yo no puedo resignarme a ser su amigo. Yo creo que un día ella va a despertar y se va a dar cuenta de que soy ese hombre de su vida. Déjame decirte, eso no va a pasar. Si ella te puso en la zona de amigos y tú quieres enamorarla, no va a suceder que estando en la zona de amigos un día ella despierte y diga, ay, este es el hombre de mi vida, voy a ver si mi gran amigo, mi hermano del alma, mi pataza, quiere algo conmigo. Eso no va a suceder. Ay, pero a mi primito le sucedió, a mi amiguito, a mi vecino. De repente. La regla general es que si estás en la zona de amigos, en la zona de amigos te quedas a menos que hagas algo para cambiarlo. Y es que si lo que tú quieres es hacerle a tu novia, tienes que salir primero de la zona de amigos. Y es que no puedes confiar en la suerte, en el destino, en el más allá, que de pronto un día algo va a pasar, que prendiendo velas ella va a despertar y va a decir, ay, sí, yo estoy enamorada de él, o yendo al brujo, o haciendo, no sé. No puedes confiarte en eso. Más allá de si esas cosas funcionan o no funcionan, no puedes dejarlo al azar. Tienes que hacer algo por cambiar esa situación. Y entonces, quiero que tú te mentalices y pienses bien en claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser su amigo o quieres ser su novio? Si te da lo mismo ser su amigo o su novio y estás con tal de estar a su lado, estás dispuesto a aceptar lo que sea, sigue haciendo lo que estás haciendo y quédate ahí. Si lo que quieres es convertirte en su novio, hacer que ella te vea diferente, que al menos tengas la oportunidad de enamorarla y que empiecen a surgir estas maripositas dentro de ella, entonces tienes que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Lo primero, debes analizar cómo te estás comunicando con ella. ¿Lo estás haciendo de una manera muy familiar, muy coloquial, muy amigable, en el sentido de que realmente te estás expresando con ella como que solamente fueran los amigos, patazas del alma, hermanos de toda la vida? ¿La estás hablando como un varoncito más? ¿La estás mirando en los ojos cuando la miras? ¿Todo lo que le dices es siempre de una manera como marcando distancia con ella? ¿Como que la respetas tanto que no imaginas algo más con ella, aunque muy en el fondo te estás muriendo por eso? ¿Tus modales con ella cómo son? ¿Estás demasiado relajado? ¿No te importa cómo te expresas? ¿Le lanzas piropos, elogios de vez en cuando? ¿Pero cómo lo haces? ¿Cuando le dices estás linda, estás preciosa, en qué sentido lo haces? ¿Como se lo dirías a tu hermana, a tu mamá, a tu mejor amiga? ¿O como se lo dirías realmente a una mujer que te gusta? Coqueteando un poquitito, dejando entrever cosas, emitiendo señales. ¿O te estás protegiendo demasiado porque tienes miedo que si ella se da cuenta que te gusta, te vaya a rechazar? ¿O porque te sientes bien estando al lado de ella? Así, como el amigo incondicional, y tienes miedo perder eso. Porque entre algo y nada, mejor algo. Analiza esa situación. Si sientes que estás cayendo en eso de mejor algo que nada, prefiero no darle demasiadas señales porque a lo mejor me aleja, entonces detente. Eso es lo primero que tienes que parar, tienes que cambiar. Porque si lo que quieres es hacerle a tu novia, no la puedes tratar como tu hermana del alma. La confundes o haces que ella piense definitivamente, él no quiere nada conmigo, entonces no importa si yo quiero o no quiero algo con él, lo mejor es que simplemente lo trate como mi hermano del alma. Lo segundo que debes de tener en cuenta es que sí. Cuando caes en la zona de amigos, muchas veces tu temor a perder, aunque sea ese lugarcito que tienes en su vida, hace que todo lo que ella dice, cree, piensa, opina, habla, tú le digas sí, sí y sí. Tienes que parar eso, tienes que comenzar a tener una opinión propia. Si en algo no estás de acuerdo, hácelo saber de una manera educada, de una manera respetuosa. Empieza a hacerle notar a ella que tú no vives para complacerla, sino que tú tienes una vida propia y tienes un ser más importante quien complacerías a ti mismo. Eso te va a ayudar a ti a cambiar de actitud en general. Cambiando esa pequeña cosilla, te vas a dar cuenta que todo lo demás a tu alrededor comienza a cambiar y ella se va a dar cuenta. Él está cambiando. Vas a hacer de alguna manera que tu poder empiece a regresar a ti. Porque cuando caíste en la zona de amigos, es como que le entregaste tu poder. Entregaste eso que tanto te mantenía en pie. Porque ahora lo que te mantiene en pie es estar al lado de ella, ocupando ese pequeño lugar, aunque no sea el lugar que tú quieres. No te conformes con migajas. Lucha por lo que quieres, pero de una manera inteligente. Cambiar de actitud es un paso muy importante para salir de la zona de amigos. Lo tercero que debes hacer es empezar a no estar disponible para ella todo el tiempo. Aunque no estés haciendo nada en tu casa, si ella te llama, te pide un favor, quiero que me acompañes, etcétera, etcétera, disculpa, estoy ocupado. No le des detalles, aplica el factor misterio. Que ella se sorprende y diga, ¿qué está pasando? ¿A dónde va? Si todos los viernes en la tarde nunca hacía nada. Si todos los miércoles en la mañana se la pasaba conmigo. Si todos los lunes en la noche venía a mi casa. Ahora ella se va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué raro que ahora me diga que no? ¿Qué raro que no me diga dónde está? ¿Qué raro que no me dé explicaciones? ¿Qué raro que simplemente esté ausente? Y es que ese es el truco principal para que ella comience a sentir ese ramezón de ya no lo tengo seguro ahí en mi vida, ya no es mi amigo el incondicional. Ese es un punto clave. Aunque te mueras de ganas. A veces déjala en visto. A veces dile que no. Obviamente hazlo progresivo. Porque si lo haces de la noche a la mañana, si bien es cierto te va a ayudar mucho a ti, le puedes mandar la señal a ella de que estás molesto, de que estás fastidiado. Y no se trata de eso. Se trata de que ella note cuán importante eres en su vida. No solamente como un amigo. Sino que se empiece a dar cuenta que potencialmente en el momento que tú tengas una pareja, es como que ella te va a perder. Cuarto consejito que te doy es que comiences a mirarla más a los ojos, comiences a estar más cerquita de ella, que la mires con dulzura, con un poquito de coquetería, que le sonrías, que empieces a mandar mensajes más directos. Y obviamente que aprovechas la confianza que tienen de haber sido los grandes patazos del alma para de vez en cuando lanzarle así como que un piropito un poquito más atrevidito, decirle que realmente eres un mujer o me encantas. Y es que recuerda que a partir de hoy tú no vas a ser el mismo, no vas a ser ese que solo vive para complacerla, ese que vive solo para hacer su paño de lágrimas, ese que vive solo para estar ahí diciéndole sí. Desde hoy tú le vas a demostrar a ella que tienes una vida propia, que tienes intereses propios, que a quien tienes que complacer primero es a ti mismo, que no estás todo el tiempo disponible para ella. Y que sí, tu interés con ella es otro, no de ser solamente su amigo. Y se lo vas a hacer saber con pequeñas indirectas, con pequeños piropos, con pequeñas sonrisas y coqueteos. Eso es lo más importante que te va a ayudar a ti a que puedas lograr que ella de alguna manera rompa esa burbuja de los grandes amiguitos del alma y quiera también ella arriesgar algo más contigo. O que por lo menos se dé cuenta y diga, es que sí, él no es mi amigo del alma, él quiere algo más conmigo. ¿Yo también quiero con él o no? Y de ahí ella pueda tomar una decisión realmente consciente y pensada. Una vez que ella se da cuenta que tú no eres el incondicional amigo del alma, etcétera, etcétera, ella va a cambiar de actitud también contigo. Y es en ese momento que tú vas a poder ser un poquito más agresivo en tu estrategia, aprovechando la confianza que se tienen. Y vas a poder de pronto invitarla a salir solos, decirle claramente, quiero invitarte a una cita. O quizás incluso decirle, después de todo este tiempo que te conozco, me he dado cuenta que me encanta, me gustas. Ser más directo. Si ya estuviste en la zona de amigos, no te queda de otra. Tienes que atacar con todas tus vales, mover todas tus fichas. Porque si no, el que se va a comer el pastel es otro. Si sientes que aplicar todo esto no te está dando resultado, te recomiendo que te alejes un tiempo. Un tiempo por completo, que cortes contacto y cuando vuelvas, vuelvas renovado. Como que terminaras esa relación para volver a comenzar una nueva con ella. Tú dirás, pero no somos novios, no somos nada, no importa. Cortar un ciclo para iniciar un ciclo nuevo. Eso te va a ayudar de pronto para que ella también se alinee un poquito, olvide esa vida de grandes amigos que tuvieron. Y cuando reaparezcas, ella aprenda a conocer ese nuevo ser que llega hacia ella. Y puedas tener esa oportunidad de hacer que ella te conozca y de conocerla a ella de una manera distinta. Porque no es lo mismo ser amigos que ser pareja. Y si lo que quieres es ser su novio, por favor, sal ya de la zona de amigos. Mientras más tiempo pase, más difícil será salir de ahí. Así que recoritas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido esta información. Déjenme en los comentarios qué otros videos les gustaría ver. Y por supuesto, antes de despedirme, paso a los saluditos del día de hoy. Los saluditos van para... Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos. Sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos. Y sígueme en Facebook y en Instagram, Macali Amor y Romance. Los quiero muchísimo y los veo el viernes, en nuestro viernes de preguntas y respuestas. Bye.